El equipo mexicano siguió, Damián Álvarez entró al final del partido y vean que anotación está logrando el 3 por 0 a un minuto del final, primero el túnel, se acomoda la zurda y el disparo implacable para la tercera anotación del equipo mexicano que así con el pie derecho, con este triunfo, inicia su camino a Francia 98 El equipo mostró carácter